Y volvemos ahora con la información a nuestro país, vamos a hablar de la actividad en el Congreso de la Nación. La Comisión de Población y Desarrollo Humano aprobó recientemente una batería de proyectos. Lo vemos. Siguiente proyecto a la firma, tenemos el proyecto del diputado Iparaguirre Rogelio, el proyecto 0650, declarada de interés de la Honorable Cámara, los actos y festejos que se realicen en conmemoración del Bicentenario de la Fundación de la Ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires. La Ciudad de Tandil fue fundada el 4 de abril de 1823 por el brigadier General Martín Rodríguez. A lo largo de su historia ha experimentado un crecimiento impulsado por la agricultura, la llegada de inmigrantes, la actividad minera y el turismo. En 1923 se inauguró el Parque Independencia y en 1964 se estableció el Instituto Universario de Tandil. Nos costó mucho que esta comisión se constituya para poder abordar estos proyectos que son tan importantes para las ciudades, para los pueblos del interior, proyectos que tienen que ver con estos dos últimos de Estela, con las poblaciones más olvidadas en nuestro país.